La felicidad del momento, ¿no es cierto? Porque ayer se llevaron a cabo las elecciones en la planta de Arcor y 800 de un compañero fueron a votar, de los cuales tenemos 780 votos azules. Es la primera vez que, bueno, esta lista azul, que ya tiene su tercer mandato cumplido, arrancamos el cuarto, no tiene contrincante, no tiene oposición. Así que, bueno, fue fabuloso verlo a los compañeros, de todos modos, ir a votar, porque uno puede decir, bueno, las cosas ya están dichas, pero no necesitamos el apoyo para saber si el trabajo se había hecho como a ellos les gustaba, con la indicación de los compañeros, como siempre trabajamos, y así parece que fue. También la salvedad de que en esta oportunidad se han agregado nuevos delegados al cuerpo. Así es, la comisión interna estaba compuesta por 7 delegados, y dado la cantidad de gente que tenemos, ahora pasamos las mil personas en la fábrica de Arcor, entonces pudimos agregar nuevos compañeros, llegar a 9. Con respecto a tu cargo, en este caso recientemente nombrada vicepresidenta de las fábricas de Arcor a nivel nacional, ¿verdad? La semana pasada se realizó en Buenos Aires, el día 6 y 7, en la Federación de la Alimentación, un encuentro con Perú, Chile, Argentina y Brasil. Vinieron representantes de todos los sindicatos, ahí hicimos cada cual su relevamiento, de cómo estaba la situación en la fábrica, de cómo estaban los trabajadores, cómo se estaba parando el sindicato adelante de cada uno de los diferentes problemas que tenemos, y bueno, contamos un poquito, todos tenemos diferentes leyes, diferentes estatutos, convenios, y después de ponernos a tono con esas cosas, decidimos formar una federación internacional que se llama la Feistar, Federación Internacional de Trabajadores Afiliados a los sindicatos de las empresas de Arcor, y bueno, ahí sí se eligió uno de cada país, y a elección de los varones, porque había 40 varones representando a todos los sindicatos de la alimentación internacional y dos mujeres nada más, bueno, salí elegida vicepresidenta. ¡Gracias!